Como siempre, tiene que resaltarse la entrada con la musiquita y los colores de la bandera. ¿Quién se supone que es este joven señor que está aquí al lado de negro? Que está haciendo como la fonomímica, por así decirlo, de Luis Miguel. Pero está muy grande, mucha gente. ¿En dónde es? Ay, me encanta su outfit, lleno de muchas flores, colores, su sombrero. ¿30? ¿28, 23, 29? ¿Yo puedo participar todavía entonces? ¿El juez o el árbitro o como sea que le digan? ¿El referee? Bueno, sí, en inglés sería el referee. ¿Cómo qué? ¡Córrete, córrete para allá! ¡Tranquila! ¡No le golpees más! O sea, desde la entrada de las españolas huesos de las mexicanas se vio una diferencia brutal. Estoy hablando afuera del ring. Queridos y queridas, mijos, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pónganle cuidado, pónganle atención. Quiero que me acompañen a ver los momentos más importantes, los que mejor podamos resaltar, de esta pelea entre mexicanas versus españolas. Y es que para nadie es un secreto que cuando se trata de defender la bandera que nos representa, ya se han comprobado en los diferentes deportes y actividades que eso mueve la masa, mueve las emociones y esta no es la excepción. Yo sé que a los mexicanos, al igual que a los españoles, les encanta defender su patria y cuando esto está siendo representado por un deporte como lo es el boxeo, vamos a darle con toda. Y es que quiero que me acompañen a ver este video que está en el canal de Ibai, este creador de contenido español muy famoso en las redes sociales. Y bueno, pues vamos a ver este que tiene como título Selling y Nisaster versus Alana y Amablis. La velada del año 4. Y a ver quién resulta ganador, ah bueno, quiénes resultan ganadoras y cómo se pone esto, que sé que viene con todas, señoritos y señoritas. Empecemos, pero antes de eso recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas las redes sociales como Alexa López Coli. ¡Empecemos! A ver, a ver... ¡Están listos para la tercera pelea! ¡Ay, es que eran varias! ¡Pero usted, están listos! ¡Vecais, contame! ¡Vicio, en la esquina azul! ¡Desde México, fuerte ruido para Alana! ¡Y también! ¡Guau! ¡Ah, la música verés! ¡Me encanta! Como siempre, tiene que resaltarse la entrada con la musiquita y los colores de la bandera. Bueno, ustedes como saben más del tema, me tienen que ir dejando saber en dónde fue esto, o sea, en qué lugar específicamente y en qué punto del planeta. ¡Solitaria camina la bikina! ¿Aquí quién se supone que es este joven señor que está aquí al lado de negro? Que está haciendo como... Está haciendo como la fonomímica, por así decirlo, de Luz Miguel, de que está cantando ¡La bikina! Y tratarán de ponerle así el mismo estilo parecido. Ahora, al traje de ella, ¿qué es lo que tiene en el centro? Pero no lo logró ver. Me parece muy interesante, esto es la primera vez que veo este tipo de shows o peleas, no sé cómo... Pero está muy grande, ¿eh? ¡Mucha gente! ¿En dónde es? ¡Tanera, preciosa y orgullosa! ¡Uy! ¿Y ahora mujer? ¡Oh, supuestamente es ella! ¡No permito, me quieran consolar! Obviamente está súper grabado. ¡Ay, miren las bailarinas atrás, hasta ahora las veo! ¡Ay, los mariachis al fondo! ¡Vosotras podéis ganar, ánimo reinas! O sea... No entiendes, ¿es una española o una española apoyando a las mexicanas? Porque dice, vosotras podéis ganar. Y tiene los colores de... ¡Ladina! ¡Muchachos, el tema del copyright! ¡Oh, cómo se la ama! O es que la chica representa... ¿Qué animal es esto que está aquí? Es que no sé siquiera entiendo qué animal se supone que es ese verde. No es un sapo, no creo. ¡En el rincón azul, desde Monterrey, México! Monterrey. ¡Ay, qué linda! ¡Me encanta su traje! ¡Muchachos, las milanderas! ¡Va, levando a donde le quiera! ¡Ay, me encanta su outfit! ¡Lleno de muchas flores, colores, su sombrero! ¡Va, viva, México, cabrón! ¡Wow, nice, nice, nice! ¡Chévere! ¡Me encanta! ¡Oh, y por supuesto, la virgen, ¿no? La virgen en los trajes típicos mexicanos. Es muy común también. Muy común. ¡Muy común! ¡Va, maulí! ¡Lamas y caballeros! ¡En la esquina roja, su oponente, que es de España... ¡Ens首! ¡It's Azte! Y esa canción, ¿qué? ¿Por qué tan tranquilita? O es que ellas cantan, ay no sé, es que miren, la verdad es que yo no veo mucho estos eventos, me los recomendaron por el tema de, ya saben, México versus las españolas Pero, tengo una pregunta, se supone que estas chicas son creadoras de contenido, ¿no? Y que, así súper random, se dedican a una pelea entre ellas, ¿no? Pero no son boxeadoras, obviamente no son boxeadoras, o sea, no tienen pinta de ser boxeadoras Es como un flamenquito, ¿eh? La cancioncilla, no la había escuchado, pero a mí me gusta el flamenco, el ritmo chévere, me parece bonito, me gusta, de verdad Y claro, me imagino que ellas deben ser youtubers o creadoras de contenido muy grandes, que mueven mucha gente en sus países La segunda Directamente desde España Con nosotros ¡Feliz! 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 Y ella así, no, no le pusieron... No le pusieron... No le pusieron banda, ni mucha entrada así tan emblemática como a las otras ¡Feliz! 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 Le pusieron una cancioncita así tranquilita y bueno... ¡Feliz! 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 Sea como sea A la gente le gusta Y mueve mucha masa Miren cuántas personas hay ahí O sea Impresionante Yo quiero ver esto ahora sí De verdad Y miren las características El peso 56, 57, 52 Altura 1,64 1,71 1,71 1,56 1,58 30 28, 23 29 Yo puedo participar todavía en Tom Hay mucha intensidad Hay que recordar que son 3 minutos 3 minutos como dice Jaime A ver háganle que yo quiero ver ya Las favoritas son las mexicanas Las favoritas son las mexicanas Un poquito de diferencia De altura favorable a Lee Saksner Ahí fue, ahí fue, ahí fue Hágale Llego con toda Con la intensidad ¿Qué esperábamos? Él ha pasado Mira ha pasado que estaba la esquina encima del ring No pueden estar los segundos encima del ring cuando comienza el combate Y el árbitro ha dicho que es el sitio Y es más alta la española, eh Y no crean que eso debe doler O sea, con guantes y con las cosas que tienen en la cabeza y aún así eso debe doler Debería aprovechar un poco la mayor envergadura La mexicana es más bajita pero es más agiliosa Sí, es que Jaime La gira O sea, el calibre Alana Que es un poco más bajita que Nisa Y está trabajando el tronco desde abajo Es que Nisaster tiene los brazos más largos Y de más y pesa más, eh Realmente tiene ventaja en todo Todo eso tendría que ser Tiene ventaja en todo Y aún así le está dando su chingadera Le está pegando su chingadera la mexicana Y con variedad de golpes Por ejemplo, ahora ha tirado una izquierda por fuera Que dicen los mexicanos de engancho Y está más en el sitio La clave del boxeo normalmente es la distancia Que está fuera de distancia La mexicana española No llega a práctica No va a parar Madre mía Yo pienso que ya se tienen que entrenar igual Y todo O sea, aprender lo básico Que también puede ocurrir que haya caos Sálvame la pelea un poco No tiene por qué caer una boxadora al suelo Aunque aguantes el asalto Lo has perdido O sea, si no paras de recibir golpes O sea, tampoco tiene sentido Claro, claro Estás perdiendo Y además, cuando hay conteos aquí O las caídas Eso es suerte Madre mía Le explica algo ¿Qué es lo que le explica Que se agarra la cabeza? Se le ve la velocidad Los tiros Tiene más mejores fundamentos técnicos Que la boxeadora española Que es un poquito más Va más en varada La cuesta macho No se perfila también bien Uy No se ve la ventaja de la mexicana Eso es Tiene que ir a por ello Y lo sabe Y cuidado con Ama Que me da la sensación Que viene bastante tapada Esta velada Se habla mucho de Alana Pero cuidado con Ama Yo creo que tiene unas características Para pelear Creo que Zelin Partía de la base Tremendos De dar miedo Para mí Sí, sí, sí Se lo ha comido Alemán Que ha sonado la campana La quiere pasar por encima Estas son las otras dos Las otras dos Mucha potencia, claridad Ha salido prácticamente Como decimos El árbitro Que le mande Yo creo que le va a hacer Un conteo también Madre mía Pues nada más empezar Eso sí Mucha superioridad mexicana En estos dos parados Ha sido nada más empezar Vamos a ver Escuchen el apoyo de la gente México México Pero las dos mexicanas Están en ventaja Con respecto a las españolas Sí, sí Es que lo tienen clarísimo O sea, van a jugar muy ofensivo Van a pelear muy ofensivo Constantemente No, le pegan toda la cabeza En la espalda En el estómago No 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 Son incluso más altas E incluso pesan más Pero es que no es una cuestión de eso No, efectivamente Vean ustedes Lo que ellos están mencionando Que a pesar de ser más alta También en este caso La española Y más pesadita No afectan Ahora Ana La tengo que repetir Contra mis axter Cuidado que Celina Contesta a la verdad Cuidado Te lo ha dicho No, pero que no se gire Cuando le está dando Unas indicaciones Para que le escuche Claro, no te puedes dar la vuelta No sabemos el tiempo que queda Jaime De asalto No sale de asalto De ningún sitio Y no crean Para alguien Que no se dedique a eso Debe ser difícil Otra que le esté pegando ahí Jaime, ¿tú qué harías Siendo Las Prochadoras españolas Las piernas No, pero es que no le dieron tregua Lo que estamos diciendo Porque hay muchísima presión Tampoco son profesionales Guau Entendemos que esto está siendo Un 2 a 0 Madre de Dios Sí Recordemos que con llegar Un equipo, un dueto A tres Ya acabaría el combate Es verdad que el cuarto combate Se va a dar Pero con que un equipo Gane tres de cuatro Ya ganarían la pelea Eso es Guau A ver otra vez Ah, ahora Ya enciendí Las cruzaron a todas No No es por nada Pero la española Apenas es como que Se trata así como que Ay, te defende Sacando más mal Aunque se ve que está cansada Hoy si tuviera esa frialdad La peleadora española Para tirar el golpe Clásico del boxeo Que es el 1-2 Y doblar con la izquierda Lígado 1-2 1-2 Con la izquierda Y con el paso atrás Tienes medio combate ganado Porque está cansada La mexicana Pues se ha conectado Ahí a más Vamos a ver Si Nisaster Necesita entender Ferra Que tienen que jugar De pelea Vamos a ver Ojo, pedalo Que haya conectado Nisaster Algo golpe No Ay Se lo está reponiendo Tiene más Es energía Vienen de desechar Claro, claro Tiene que aprovechar Ha estado entre pintos y flautas No creas Se alcanza nada Sus buenos golpes Deben estar cansadas Una vez más Salvan nos mantiene Siempre en el ring Atentos a cosas Que lances de la pelea Pero ¿sabes lo que pasa? Que está Como si fuera Un campeonato del mundo Que es lo que tiene que ser Nos están viendo Más de 4 millones De personas Y el árbitro No puede permitir Que haya irregularidades ¿Entiendes? Entonces es así Las van a cometer Evidentemente Las van a cometer Porque se llevan Llevadas un poco Del fragor de la pelea Al final Metes el codo Metes todo Pero Se está notando El cansancio De la mexicana Ya se fue bajando La mexicana Está cansada Necesita atacar Como sea Necesita conectar Ay 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 Como que respiro Y ten Tiene que utilizar El abrazo Como decía Sergio Amma está cansada Estos últimos segundos Otra vez la campana Las dos están mamadas Como decimos en Colombia Vamos a ir con el último Vamos a ir con el cuarto Las dos están cansadas Ahí ese casco Con la barra frontal Ha recibido En algunos momentos A ver Veamos el siguiente A ver Cómo les va a estas En función De lo madre mía Entro con toda La diferencia La altura Es la última combinación Que quedaba Ojo Que aquí Madre mía Madre mía Madre mía Como se mete A Alana Siempre Por la parte inferior Sí Aparte Cuidado Hay mucho Bif aquí Cuidado Porque aquí Alana Quiere cortar La distancia Y le beneficiaría Estar un poco más lejos Cuidado El juez Hasta que El juez O el árbitro O como sea que le digan El referee Bueno sí En inglés sería el referee Como que Córrete Córrete Por allá Tranquila No le golpes más Y es más chiquitita Chiquitita pero peligrosa Porque hay un punto Porque hay un punto Es que no para De recibir golpes Vamos a ver Celina Hasta cuando Aguanta Pero Un poco más Y yo creo Ha venido muy preparada Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está La mexicana Celebrando Abraza el referito Se ve y se siente mejor Yo creo que Era algo que Vemos ahora celebrar A Alana Están muy preparadas Ha habido momentos Que incluso le he pasado mal Y he dicho Creo que va a cortar No porque Zedding Esté sufriendo En cuanto a Le va a pasar algo Sino porque La diferencia era muy alta En cuanto a Hay tanta diferencia Jaime Que es que Se tiene que acabar Es que Es que Es que Es que Yo creo Ferrac Que afronte Creo que han tenido Un dúo enfrente Por parte de Amma y Alana Y ahí que Ya terminaron Y ahora que He visto a Alana ¿Suman puntos o qué? Más de estar Haciendo activamente Reporte Y no recibes Con golpes Y con variedad Y no tienes piernas Pues entonces Eso Bueno Quiere decir Que en este caso Que las mexicanas Han hecho Resultado ¡Señoras y señores! Ahí viene Ahí viene No hay Quinto round Decisión Unánime Por cuatro puntos Se lo merecían Se lo merecían Y claro La felicidad En el rostro De Alana Y de Amma Que no les quitan Esa sonrisa Ya en semanas Es que te quedas Fíjate tú Ahí a la rana Se lo merecían Todo lo que hemos currado Aparte que es que Llevan aquí En su bandera La tri México México El boxeo en México Y las nuestras De verdad Que pues oye Que esto es Forma parte del aprendizaje Tengo que buscarlas En redes sociales Y de las derrotas De verdad Que se aprende muchísimo Deberían haber peleado Uno contra uno A Mayalana Quizá Como se llevan tan bien Es verdad Igual Si el pego yo con Ferra Digo a ver Bueno muchachos A ver La pasé muy mal La pasé muy mal Durante este tiempo Y A recoraje Quiero darle las gracias Primero que nada A Ibai Por darme la oportunidad De estar aquí A El profe Dávila Puro Team Dávila A Ronnie A Jojo A Carlos A todos los entrenadores Que han sido parte De este proceso Junto conmigo Yo lo dije Cosas buenas Le pasan a gente buena Y estoy muy agradecida Por esto Creo que es el mejor día De toda mi vida Y nunca lo voy a olvidar Tan linda Estoy muy feliz Muy emocionada De vivir una experiencia Como esta Estoy supremamente agradecida Con mi entrenador Johnny González Y con Boxing Capital Que me apoyó como nunca También a mi familia A mis abuelos Abuelita Mamá Esther Papá Juan Abuelito Neto Los amo Gracias a toda mi familia Que está en México Por apoyarme Y a la comunidad Que nos apoyó En todo momento Y creyó en nosotros Gracias Muchísimas gracias A ver ahora si Ustedes explíquenme Muchas muchas gracias Por favor Explíquenme Ustedes En los comentarios Porque de verdad De verdad Que no entiendo Absolutamente Nada No mentiras No que no entienda nada Pero no entiendo Cómo funciona Este proceso Se retan mutuamente Y después dicen Ok Déjame yo me preparo Y después hacen Estos encuentros Es algo que organizan Regularmente Quiero saberla todo Como les digo Yo no sigo Ninguna de estas Cuatro creadoras De contenido Pero puedo entender Más o menos Alana Tiene que aparecer aquí Dice Alana Rana Por eso es que el animalito Que la representaba Era una rana Entonces sí ¿Vieron? ¿Vieron que ya no No creo que se dedique Solo al boxing ¿O sí? Ay no sé Pero ya la encontré Alana rana Alana Flores F Monterrey El charco La raniza Ah Interesante Bueno ahí iré Aprendiendo Más de todo este tema Me pareció chévere Me gustó Me pareció innovador A mí casi no me gustan Los deportes de pelea Así muy violentos Inclusive hay unos Donde sale sangre Y todo Pero también tengo que Confesar algo Por alguna extraña razón Me gustan Donde veo mujeres O sea Siento que es como Más chévere No sé si es porque Es como más show O ahí como más Más que ver No sé No sé O sea Más que ver en el aspecto De que Como están arregladas El traje De lo que hacen Como no sé No sé Me parece así Como que más interesante Y más chévere Yo creo que desde la entrada O sea Desde la entrada De las españolas Versus las mexicanas Se vio una diferencia brutal Estoy hablando Afuera del ring Afuera Cuando ya entraron Las mexicanas Se empezaron con todo Y le dieron con todo Y es que yo estoy segura De que las mexicanas Se lo tomaron en serio Ellos no toman Esto en broma De oyos Están defendiendo Su país Sus colores Su gente Y estoy segura Que de la misma manera Las españolas Se habrán preparado Y todo ese tema Pero es que Con los mexicanos No jueguen Además de que los mexicanos No tienen miedo No tienen miedo a los chingadasos Señores Los mexicanos No tienen miedo A los chingadasos Ya se los he dicho Muy interesante Muy curioso Y pues obviamente Yo estoy feliz De que hayan ganado Las mexicanas Viva México Cabrones Gracias a ustedes Por haberme hecho Esta recomendación Y espero poder entender Más de todas estas dinámicas Que me invitan a mí Y yo peleo ¿Quién dijo miedo? Yo peleo Mis queridos Espero que me puedan apoyar Un montón Con ese like Suscríbanse al canal Activen la campanita Nos vemos en todas En las redes sociales Alexa López Con mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chao pues mijos